qué onda guys aquí pues con este frío pero bueno aquí andamos el día de hoy le vamos a dar a la cheroqui y como la otra se fue esto también se va en venta la que tenían el talón 10 con su caja amplificador ya decidí lo que voy a hacer con este carro mientras así que muy pronto ya le voy a instalar sus coilovers se va a lavar se va a limpiar va a quedar chingón más que por el momento ahorita pues estoy enfocando a la g porque esta es la que voy a traer mi familia para ir para abajo pero bueno en lo que nos quedamos el otro día vamos a arreglar este cableado de aquí vamos a armar todo para través de que le quitamos todos esos bolas de cables y que no y pues si vamos a armar todo para atrás y a ver que le instalamos por ahí porque ya tengo muchas cosas que me han llegado para este carrito especialmente para las del motor si hay ignoran lo que estoy pintando pero ahí está ya el empaque de la tapa de las válvulas después si me acompañan ok guys miren nomás aquí este es para un visor para el hood gran cheroqui 99 a 04 un bug reflector este va a ir en el hood guys por ahí estos guys se las dejo para que ustedes adivinen ustedes ya saben que son nomás viendo eso pero costaron carlos pero bueno ya aquí lo demás es lo malo que tiene este carrito que son los lower control arms que son esos de ahí que van hasta acá enfrente esos esos ya se compran original los de acá arriba los de atrás vinieron el paquete por 120 así que los compré todos así que mientras lo voy a dejar original y ya después lo voy arreglando poco a poco pero quiero que esté al 100 primero pero bueno ahí estamos guys vamos a a pegar los cables porque mi carnal va a subir un video bien chingón de este guys de este carrito así que ahí les dejo saber cuando esté listo oh miren también ya tengo el kit de todas las luces del interior ahí está para que todas estén blancas así que vamos a hacer esto guys esto tal vez hoy me llega esta parte así que va a ser perfecto si si porque miren como está así que hoy tal vez me llega esa para ponérsela de una vez pero bueno ves como les vuelvo a decir está en venta el tiempo que ustedes ven este video tal vez ya la vendí porque aquí en este pueblo tal vez verdad buscan mucho estos sonidos y sirve no más que pues les digo al menos de que no se venda tal vez la pongo aquí pero no no quiero yo tanto ruido porque ya vienen videos del talón guys ya vienen pero bueno cuando ustedes estén viendo este video tal vez esta ya la vendí y si no pues dejen un comentario si ven por aquí ya se las vendo estoy pidiendo 100 dólares guys muy vara pero bueno ahí ya estamos guys tal vez ya esté vendida y si no pues ahí les dejo saber antes de que se me pase guys ya este la ordené no se preocupen entonces miren yo la verdad no tengo ni idea como esto pasó nunca vi este esta manguera mojada cuando fui a comprar el vehículo solamente lo maneje de allá para acá abrí el hood y pues si estaba bien todas estas burbujas el frío así que es un poco raro como esto pasó de ahí no más de venida lo bueno que el aire acondicionado pues sirve se enfría bien y todo pero pues ya está saliéndose escapándose y pues voy a ver si mi canal lo pueda recuperar para que no se vaya no más al aire libre pero bueno ya que tenga la nueva pues se cambie y se echa a andar todo bien y si guys si ven un poco limpio el motor es porque si si lo lave porque este pues no sufre de daños o tantos daños porque eso si guys cada motor que ustedes laven es malo no hay ningún carro que sea libre de que no le va a pasar nada yo corrí con suerte porque pues es un jeep guys estos motores son muy buenos la verdad y lo único que hice y lo único que hice pues es rociar este digriser y pues con otra botella echarle agua y pues prácticamente ni tallé por eso yo creo que hubiera agarrado mejor este pues trabajo si hubiera tallado con una brochita o cosas así pero yo solamente spraye al digriser eche agua y así quedó de limpio ustedes se acuerdan como se agarró y lo he tenido prendido así que ya veo también otra de las razones perdón de donde está liqueando las PCB valves aquí una y acá otra así que estas te van a tener que cambiar con sus nuevos empaques yo digo que una vez que haga el empaque pues de la tapa esas las voy a sacar y pues ahí cambiárselas así que tengo que ir a darle una visita a la orson y tal vez agarrar esta banda ya tengo aquí y pues este el termostato todo lo que se va a cambiar para que quede más o menos bien este carrito pero bueno guys ahora si ya tantas desviadas a este video hay que trabajarle guys aquí al cableado porque ya quiero armar todo esto para atrás así que vamos a hacer esto bueno guys como pueden ver ya está todo ahí no puedo hacer nada de esto pues porque el chato lo cortó pero bueno ya están empatados los cables ya sirven aquí las ventanas ya sirven así que también este foquito pueden ver ya lo reemplace aquí estaba el viejo este estaba fundido así que así que este ya lo podemos poner aquí pero bueno ahorita no se lo voy a poner todos los días nomás que este como ya estoy aquí abajo se lo voy a poner así que ya va aquí el cobertor y listo bueno guys ya quedó todo armado para atrás pueden ver ahí solamente voy a necesitar estas piezas de aquí porque el vato anterior pues si lo arruinó así que gracias guys por mirar los videos y pues aquí tengo al mero mero aquí está mi hijo pero bueno guys muy rápido el siguiente video tal vez rapidito pues instalarle todos los foquitos de arreglarle esto de aquí porque el del lado del conductor no alumbra se quedó atorado pero bueno ahorita pues voy acá al shop acá el tallercito chiquito de la granja y pues ahí voy a hacer un video con mi carnal ese si va a estar muy bueno va a ser pues de la alarma de este carro ya ven que le quité una viper así que le vamos a poner algo original a este carro así que gracias por mirar guys y ahí nos estamos mirando Chau